Creo yo, con todo respeto, Edith, que cuando uno voltea a ver a alguien que ya trae un pasado, porque yo creo que todos tenemos un pasado, pero especialmente las personas que se divorciaron, que tienen hijos, que tienen una expareja, hay que comenzar respetando ese pasado y esa pareja, si no, pues mejor, bye. Seguimos el camino, si ya tenía dos matrimonios y hijos con esos dos matrimonios, pues tú lo aceptaste así, según tú, la bronca es que ella pide dinero, ella ha dicho que no solamente es eso, sino que ella quiere ver a su papá y quiere conocer a sus hermanos, que son tus hijos, que procreaste con su papá, con Jorge, ¿qué onda con su mamá? O sea, la mamá de Jorge, que es tu suegra, ¿qué onda? ¿Por qué le prohíbes ver a su mamá? Pues no es tanto que le prohíba, aquí el problema es que a raíz del problema que tuvo la señora, mi marido, se perdió Cristina, entonces ese es el problema. No es cierto, Rocío, no es cierto. Él es el único que la ha apoyado. Ella es una mentirosa, porque hace tres años hubo una reunión en la casa, donde fue mi papá y fue ella, y ella empezó con su veneno, porque mi papá empezó a bailar con mis tías, sus puñadas, con personas que habían ahí, y que ella empezó a celarlo y a decirle tanta cosa, que ya que mi tía ya quería andar con mi papá. Porque una de ellas estaba bailando de una manera muy... Perdón, si se supone que mi tía está con mi tío, ¿cómo va a querer ver a mi papá? Ah, o tu tía casada encima. Sí, y ella ya, si no anda con mi tía, ya va a ratito va a decir que yo... No, pero bueno, pues yo creo que como toda esposa, pues de repente llegamos a celarlo. De repente llegamos a celarlo. Si me metan en ese saco así de celos, me salgo, yo creo que me vomita el saco. Es que aquí el problema es que esta señora empezó a bailar con él, o sea, él va conmigo y empezó a bailar con todos, empezó a bailar con todos. ¿A poco tú no bailas con alguien más? A veces sí, pero si voy con mi pareja, pues primero estoy con mi pareja, y obviamente también puedo convivir con más personas. No, 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 no. Pero para eso esta señora se le empezó a pegar mucho, le empezó a jalar. No, porque si ella fuera, ella es una cualquiera, porque si no fuera así... Le armaste pancho ahí en... Pues sí le dije que me respetara, porque estaba bailando de una manera que la verdad no... ¿Y tú respetaste a Vero? Pero se lo dijiste de buena onda, así de, oye, te estás pasando a lo mejor. Primero le dije que si iba conmigo, ¿por qué no estaba conmigo? Pero así por las buenas, o sea, tranquilita. Primero empecé por las buenas. Pero esta señora, yo creo que hasta para hacerme enojar, empezó a pegarse más a él. O sea, yo digo, si estás bailando, no tienes que... ¿Cómo crees? Está enferma la señora. Ella habla de respeto cuando no respetó a Vero, porque mi papá vivía bien con ella, vivía bien y yo me llevaba bien con ella. Pero es la segunda cosa de tu papá. ¿Y tú? ¿Cómo? ¿Tú te fuiste a meter? Yo no me metí con ella. Ellos dicen que yo me le metí. Yo no me le metí. Pero a ver, cuando tú conociste a Jorge, ¿él estaba casado con Verónica? Sí. Él ya se estaba separando de Verónica. Estaba casado entonces todavía. Sí, pero... Vivía con ella. Empezamos a conocernos. Yo sé, pero vivía con ella. Pues él a mí me decía que no vivía con ella. No le puede decir eso porque tenía en el puesto de comida. Entregitaron, no nos leemos la mano, ¿verdad? Puede ser bien sincera. Sí, pero yo la verdad le creí porque él incluso... ¿Saliste con alguien que estaba casado? Bueno, yo no tengo la certeza si todavía vivía con ella. Válgame Dios. ¿Cómo no, Rocío? ¿Nunca fuiste a la casa? No, yo no iba a su casa. Y realmente al negocio. ¿Y no preguntabas? Yo creo que... Por ejemplo, ¿qué hacen los fines de semana? De hecho, por eso que yo confié en él, porque él compró un terreno y empezó a construir nuestra casa. Entonces, entre semana estábamos en el negocio. Yo ya estaba en el negocio con él. Pero a ver... Y los fines de semana él construía la casa. Pero él te interesó desde un principio. Él fue el que me buscó, de hecho. Ok, y entonces tú, Vero, ¿qué? No te interesaste por dónde vivía, quiénes son sus familiares, o sea, no sé si tiene hijos o no tiene hijos, quiénes son sus hijos, quiénes son, inclusive a sus exparejas. ¿No te interesaste en eso? Pues sí le preguntaba, pero obviamente a mí me dijo... O sea, que no sea mentirosa, porque mi papá tiene la cocina y en esa cocina la atendía Vero. Y ella iba a comer ahí. ¿La cocina económica? Sí. ¿El negocio que tiene tu papá? Que tiene, lo tenía con Vero. No me digas... Y ella llegaba a comer ahí y ella se daba cuenta que estaba Vero, que estaban mis hermanos y que en... Él me dijo que estaba ahí porque era su mamá. Ella sabe, no vengas a decir que ya no vivías, que ya no... O sea, tú eras cliente de la cocina económica. Y quien atendía era Vero y Jorge. Sí, pero él me dijo que ella le apoyaba por los hijos. Ella está viendo a Vero, la que se le fue a meter. Bueno, pero entonces, a ver, si tú te casaste con un hombre que apoya a sus exparejas, estuviste de acuerdo, porque ahora resulta que no solamente no estás de acuerdo, sino que hasta impides o evitas que vea hasta su propia mamá. Porque yo pensé que se iba a terminar, o sea, yo dije, bueno. En un momento la familia va a empezar a hacerse cargo de sus cosas. ¿Contigo? O sea, conmigo va a ser diferente. Conmigo las cosas van a cambiar. Yo lo voy a cambiar. Es más, te reto que eso nunca ha pasado. ¿Dónde lo leíste? Para nada. Ni de cuento de princesa suena. Pero bueno, vamos a conocer a Jorge, a ver qué es lo que nos tiene que decir respecto a, pues a todo esto de que si la cocina, de que si iba la ex, imagínese, va la cocina económica con el marido a la mujer y de repente usted la anda echando mirandilla ahí al señor. ¿Verdad que no publicó? Regreso. A ver. Me siento frustrado por la actitud de mi pareja. Ella debe de entender que es mi familia y yo no puedo negarle la ayuda cuando ellos lo necesitan. Y para no tener problemas, las tengo que ver escondidas, tanto a mis hijas como a mi madre. Ay, don Jorge, don Jorge, don Jorge. Bienvenido. Gracias, Rocío. Oiga, le tenemos que buscar una solución a esto, encontrarla sí o sí, ¿no? Claro que sí. ¿Verdad? Tres matrimonios. Tres matrimonios, Rocío. Le voy ganando. Así que no se sienta mal. No, es que, oye, le hace tres matrimonios, Rocío. O sea, como diciendo, pues sí. Mire, dicen por ahí que el único animal que comete la misma cosa, las mismas veces somos el ser humano. Somos racionales, ¿no? Pero a mí el matrimonio me gusta y a usted también. No se haga. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a hablar, esto para que se aligere, porque no venimos a atacar a nadie, ¿ok? Pero sí venimos a hablar lo que se tiene que hablar y a resolver lo que se tiene que resolver, don Jorge. Y aquí hay un reguero, dijeron en mi pueblo, que hay que levantar y dejar esa casa súper limpia. Voy a empezar por la mamá, ni siquiera por los hijos, que son súper importantes. La señora María. La señora María está angustiada. No solamente porque no sabe de su hija desde hace año y medio, sino que además la hija antes de desaparecer, ahí está el gato encerrado, Mario, yo creo. Porque, qué casualidad, que la señora tenía a sus hijos viviendo con ella en Tula. Y un día va y los deja con su mamá. Desde entonces, desde que los dejó, ella desapareció. Hace año y medio. La pena de una madre de no saber dónde está su hija y la pena de una madre de no recibir la visita de un hijo tan querido como lo es usted. Porque sé que es un buen hermano, sé que es un buen hijo, sé que ha sido un buen padre y que si en algún momento anduvo por ahí, que si le gustó más la alegría y demás, las agüitas que me dio a tontan y demás, ya logró salir de la adicción. Pero ahora, no se puede con tanto dentro. O sea, en algún momento usted, señor mío, va a explotar y no queremos eso. Me permite hacer una pausita comercial para ver cómo es que vamos a empezar y por dónde le gustaría a usted que empezáramos. Por la mamá, por los hijos, por su relación actual y, oiga, espéreme. Y además tengo una pregunta que hacerle y eso ya es chisme mío, ¿eh? O sea, no chisme, pero sí, estoy intrigada. Si sí seguía con Verónica cuando empezó con Edith. Sí, Rocío. Ándele, pues voy a la pausa. Ahora sí, gracias por sacarme de la intriga porque yo digo, soy conductor y soy periodista, pues soy ser humano, señores. Soy ser humano, también hay que investigar y hay que... Y qué mejor que se lo diga a la persona que lo está viviendo, no publicó. ¿Y usted qué está viviendo? ¿Cómo le está apareciendo el tema? ¿Cómo lo resolvería? ¿Ya pasó por ahí? Código QR, voy, vengo. No se vaya.